Hola amigos, muy buenas tardes, hoy estamos aquí mostrándoles de cómo dar comer a las gallinas, ¿no? Dando comer a las gallinas, por allá te me regalo. Como pueden ver, hoy venimos al galpón y mira una sorpresa que nos encontramos. Les recuerdo que yo siempre les decía que ya va a poner huevo y todo eso. Y pues ya hoy puso su primer huevo aquí, como pueden ver, ya va a bajar abajo. Solo sé que lo que puso huevo fue este rojito, primero voy a sacar el huevo antes de que lo rompa. Por si acaso, a ver amigos, vamos a abrir. Como pueden ver. Vamos a cerrar. Y aquí está amigos. Su primer huevo no es tan pequeño, ni tan grande. Un tamaño normal. El huevo de esto es de la gallina que está sacando su cabeza arriba, la que está picoteando. Les voy a mostrar el color. Como ustedes pueden ver. Es de esta gallina rojita. Eso fue la gallina que puso huevo hoy por primera vez. Si es un huevo, no es ni pequeño. Este tamaño es de un tamaño normal. Con esto ya tendríamos siete gallinas que ya están poniendo huevo. Todo de ahí. Como pueden ver, acá ya están comiendo. Ya estamos dando el maíz. Por allá o por acá. Por acá, perdón. Aquí arriba. Como pueden ver, comen. Ahora ya solo van a quedar cuantas gallinas que faltan a poner huevo. Acá hay dos. Acá hay uno. Acá hay dos. Y ahí hay cuatro. Como pueden ver, acá ya están todas las gallinas. No vamos a comer afuera porque está, este... Acá sigue el invierno. Hay oído fuerte, feo. Y ya, no. Mejor dar a comer adentro, tranquilo. Esta gallina también va a poner huevo. Por eso me dio enfermita. Le da Parkinson. Y ahorita también les voy a mostrar, este... Los huevos de abajo que ahorita voy a recoger. Solo recogí dos. Ahorita voy a recoger tres. El nido de abajo del hueco. Como ustedes pueden ver. Ya acabaron de comer. Acá tenemos, como ya les dije. Para que duerman. Como ustedes sabían antes. Este... Hay personas que me preguntan, ¿no? ¿Por qué roto? ¿Qué ha pasado ahí? Como pueden ver en los primeros videos que hicimos. Todo era dividido en dos. La cual acá eran más pequeños. Y allá eran más grandes. Pero ya cuando han empezado a comerse sus plumas por el espacio. Decidimos abrirle todo. Y ya ellos poco a poco empezaron a comerse. Todo, todo eso. Empezaban a jalar. Y ya no. Ahora es libre todo ya. En la jaula solo están los que están listos para poner huevo. Y ahorita amigos les voy a mostrar recogiendo huevo de abajo. Que también puso cinco gallinas. Pero ya recogí dos. Y tres pusieron en el hueco. Porque... Ahí recogió tarde. Porque nadie lo rompe. Nadie lo puede romper. En cambio si ponen un huevo afuera así en el libre. Los perritos se lo comen. Como pueden ver amigos. Ya están grandes. A ver ahorita hay una cantidad de alrededor de... Ciento setenta y cinco gallinas habría acá. En todo esto. En el espacio de abajo hay ciento noventa y ocho. Casi doscientos. ¿Qué más se les puede decir? A ver. Los gallos ya están con un peso de dos kilos con doscientos. A dos kilos ochocientos. Ya es... Están listos para la venta. La cual los más grandes ya los estamos vendiendo. Y eso es la novedad por aquí amigos. Hoy ya pudimos rescatar un huevo. Y ahorita les voy a mostrar el huevo de abajo. Vámonos en tres, dos, uno. Antes de mostrarles los huevos. Quería mostrarles de acá las gallinas. Que ya vamos a dar a comer. Están ya a punto de comer. Y por eso están toditos amontonadas por aquí. Como pueden ver acá tenemos ciento noventa y ocho a doscientos gallinas. Ahora nos vamos en los huevos. Amigos como pueden ver abajo hay dos huevos. Y acá hay un huevo. La cual vamos a proceder a bajar con ustedes. Para que ayuden en la aventura amigos. Voy a poner aquí la cámara. A ver voy a acomodar bien la cámara. Como pueden ver amigos ya bajamos aquí. Y aquí hay una gallina que ya está a punto de poner huevo. Estos huevos son de plástico. El huevo que está por acá. Está aquí. Como pueden ver esta gallina. Protege a sus huevitos. Porque ya cuando empecé a bajar viene corriendo acá. Para ver si estoy sacando o no sus huevos. Como pueden ver. Ya no amigos. Acá no la vamos a buscar. No hay nada más. Esto es como su nido. Esta gallina ya entra a poner huevo recién. Vamos a sacar estos dos huevos. Escondida. Esta gallina es la que mira. La que mira. A esta la vamos a dejar poniendo huevo. Como pueden ver amigos. Es complicado sacar los huevos diario acá. Yo más que todo acá los puse para que. Acá tenemos uno. Los puse para que. Para los perros. Acá tenemos dos. Acá tenemos tres. Acá tenemos cuatro. Cuatro. Con esto. Con lo que va a poner sería cinco. Ya recogí uno hace ratos. Por temor al perro. Seis. Y esta gallina ya va a empezar a poner huevo. La gallina de la jaula ya va a bajar. Como pueden ver. Y porque ya puso su primer huevo. Ellos van a bajar. Ahorita te voy a subir amigos. Ahorita les voy a mostrar el huevo que recogí en la mañana. Como pueden ver amigos. Estos son los huevos que recogimos en cuatro días. Bueno en tres. Porque ya vendimos. Ahorita vamos a poner. Hoy en la mañana. Encontré este huevo. Como pueden ver. Grande amigos. Demasiado grande. Y ya no. Ahorita lo que recogí cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Ahorita está poniendo huevo ya uno. Y entraría acá. La cual. Vamos a esperar a que complete. Estos huevos no son de acá. Estos huevos son de otra gallina. Pero no son de esto. Los nuestros son de aquí. Como pueden ver. Ya esto en dos días se lo va a llenar. Y ya lo vamos a poder vender amigos. También un ingreso. Y suscríbanse. Ya estamos aquí para cualquier consulta. Cualquier duda. En los comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau.